Sigue el calor en México. La tercera onda de calor, que comenzó el 1 de junio de 2023, podría terminar al menos hasta este domingo 18 de junio. La Ciudad de México podría registrar temperaturas de entre 29 y hasta 32 grados Celsius, mientras que en 22 estados de la República Mexicana se esperan temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Incluso, se prevé que en lo que resta del año haya cuatro ondas de calor más. Soy Cintia López. Yo influyo.